Creo que va a ser un buen momento para editar A ver Ponemos aquí, aquí Archivos Y nos ponemos a editar No mames Mis archivos wey Qué pedo No mames wey Wey Nooooo Fuera satanás Fuera demonio Hey que tendré que enseñar a este hermoso y suculento canal Si si como ustedes ya lo saben estamos de vuelta Con otro juego Si porque bueno como están viendo el titulo vamos a esta vez a jugar Happy Wheels Creo que es un juego que ustedes ya conocen desde hace muchos años Creo que es algo así como por el 2013 Si no me equivoco vamos a acomodar esto Perfecto Ahora si como por el año 2013 Estaba super guay de verdad De mis juegos super favoritos en ese entonces Y pues siempre quise jugarlo pero no tenía como Porque en computadora tenía la pinche tablet del gobierno Y pues no se podía a la verga Si güey no mames Y bueno como hace rato vieron como la sub intro La intro Este Si se me pinche borró un video Que no quería que era para hoy Pero pues Hoy mismo tengo que editar y todo Para que tengan un buen video Y a este juego ya me lo había pedido Uno de mis mejores amigos Y pues le dije No pues Qué chingón Pues ahorita Ahorita Te complazco Y bueno pues Sin más comentarios Pues vamos para allá No mames No se puede mover Qué pedo Miren Se supone que debes escoger Los demás personajes de este lado No pues ni pedo Es mi jugador favorito Pero A ver Vamos a jugar el nivel uno Ahora si viene el otro A ver Ok No mames Qué pedo No te No te mueras culero No mames No pendejo Hijo de la Tu cuenta Por un demonio Lo que faltaba Bueno Por ahí vimos que no es Porque pues vamos a valer verga Así que vamos para atrás Muy bien Tu niño Aquí sí Vamos Vamos No mames Pendejo No te están Pues wey Pinches frenos Para eso sirven A ver Es para atrás Obviamente No mames Así que algo va a aparecer Pinche caballito Pinche caballito Pinche caballito Pinche caballito De ahí un 360 No mames Pendejo Ya valió madres Que pedo le pasa la llanta Unos momentos después Oh shit Oh shit Ahí está Vientos Pinche caballo Pinche caballito No mames Wey Oh shit Oh shit No mames Wey Pinche puente de mierda No se pone a tiempo Pendejo Perdón Me altera demasiado Ay pendejo No mames Wey Puta madre Ahorita regreso por ti Mientras ponte el casco Oh no mames Quítate la verga No mames Ya valió verga No mames Y ahora que te pasa a ti Wey Ok Vamos No mames Pendejo Ah pero es así ya Ando hacia el niño Pendejo Oh shit Shit Ay casi lo lograba Me encarrerate A huevo Me encarrer A huevo Llevamos un ritmo ya No mames Tenía que cagarla Ay es para Puta madre wey Ya casi la tenía Pendejo Pinche cabeza Más sensible que tienes Wey No mames Ya cómprate otro Pinche casco nivel 3 Por favor Pinche ritmo mamalón Pinche ritmo mamalón Que te traigo Ahora si Stop Stop De ahí Ahora si No se que vaya a pasar Aquí dentro Ok 360 360 Frena Frena pendejo No mames Y ahora que pedo Pasa No mames Wey Que pedo No mames Atoro mi pinche Piedra Verga Ayuda a tu padre Que pendejo Que pendejo Que es un normal No mames Tenemos que reiniciar Vale verga Pinche freno a la verga A la madre wey Ah es por atrás Que pendejo No mames Valió el niño 360 A huevo A huevo Como de que no Como de que no Tu puta casa Quédate en tu puta casa Quédate Quédate en tu puta casa Ahora te puñetas Stop 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 Pero ahí le está diciendo Stop Pendejo Dale Date Date Pendejo Pinche Puta Madre Ya lo entendí Stop Esto Para atrás Puñetas No Si Ya valió Madre No 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 mames Reiniciate Pendejo Y a lo mejor Si me quedo aquí A huevo Ay pendejo Ya valió Madres otra vez Pinche Levántate Como del carro Del GTA Pendejo Pinche Vuelta a la verga A huevo Como de que no Ay pendejo Ay wey Oh shit No mames No mames No mames No Oh shit De ese wey Oh pendejo Correle puñetas Ay no mames Ay no mames Que pedo Pinche hack No Se cancela todo Tenemos que pasar a este nivel Tenemos que pasar a este nivel Y ustedes le van a dar like Adiós Jimmy Puta madre Date 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 Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Era al revés puñetas No mames Hay un pro en este nivel Oh shit La pasamos como todo un pro Si se puede Si se puede Ay pendejo Tenías que pasar rápido Puñetas No se porque te frenaste Uy prénate 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 Puñetas Valió madre A huevo Gracias 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 No no se puede Que nos empuje la roca Frena No mames Pendejo Date wey Frena Puñetas A huevo Lo único que perdimos Fue el casco Ay no mames Mi pinche pie Va al lío Verga Ay pendejo No mames Ahí no va El pinche No mames No pongas Tu pinche pie En la llanta Para frenar Wey Se te va a quemar Piensa tantito Pendejo Oh my god You know what? You know what? Oh my god I know what? ¡Me lo quitaron! ¡Me lo quitaron! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Acelérale, puñetas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Condúcele, puñeta! ¡Sí se puede! ¡A huevo! ¡No mames! ¡Ay, chien! ¡Mierda! ¡No me cagues! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué? Eso fue todo un éxito para mí. ¡A huevo! ¡Sí, no me modo! ¡Vamos pinche casi 30 minutos grabando y a huevo! ¡De más seguimos! Bueno, pues espero que les haya gustado. La verdad, creo que sí me entretuve un poco mejor con este. Y pues bueno, les estoy pidiendo que dejen su gran like. Acá abajo también ya saben que tenemos el botón de suscribirse. Y pues pueden ayudarme, por favor. Si veo que este video está muy apoyado y eso, voy a tratar de traer un poco mejor de contenido. Pero que no sea del Free Fire. Y eso, pero no lo voy a dejar obviamente, pero pues sí. De hecho, estaban los servidores muy caídos como este, XD, no es cierto. Pero sí estaba muy mal, por eso también decidí mejor este. Porque no se podía jugar. Pero bueno, saben que acá abajo también tienen mis redes sociales. Ya saben que tenemos la página de Facebook, tenemos el clan, tengo mi Instagram. Y todo eso, el Discord. Y ya saben, pueden unirse sin ningún miedo. Ustedes son bienvenidos, XD. Y eso, pues los amo mis amores, XD. Sin más comentarios, me despido. Arigato, bye. Chau. ¡Suscríbete al canal!